El cariño del público Adolfo, ¿cómo te quiere? Señor juez, señor juez Señor juez Es que no me escuche el señor juez Señor juez Señor juez, muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días Adolfo Señor juez, hoy día, ¿cómo ha amanecido usted? He amanecido con ganas de castigar al público Eso significa que el juez está drástico A ver todos, ¿una burla para el señor juez? Señor juez, tiene usted que cambiar, por favor, de mentalidad Hoy es el día de la juventud, señor juez Todo tiene que ser alegría aquí en la catedral Yo sé que en el fondo a mí me aman Bueno, señor juez Ahí está la música que caracteriza al señor juez Señor juez El último pasajero aquí se ha venido al colegio de la cartelaria Pero el concurso no va a ser por colegio Si no lo vamos a hacer por Secciones Por grados y secciones Bailando, bailando, bailando No me canse ahora No me canse ahora A ver, equipo blanco con la modelo Se vienen por aquí, por favor, todos, todos aquí El equipo blanco con la modelo Aquí cerquita, por favor, una niña mirando para allá Y vamos a... Bien El equipo blanco, un ratito, vamos a presentarlos A ver, ahí tienen su nombre, sus apelitivos, un ratito Rápidamente, bailando, que pase el equipo rojo Ahí viene el equipo rojo Disciplina Disciplina Chegata Chegata Eriquito Eriquito Mariposita Perdón Mariposita Mariposita El bombón El bombón Pequeña Lulú Se nota, se nota Yolvita Yolvita Un aplauso para el equipo rojo Segundo y cuarto año Matita Yolvita Huerta El equipo blanco ¿Dónde está? Lacon De aquí Yolvita Un equipo rojo Su nombre ¿Quiénes son? Bajos hatte H euro Fuera H euro H euro Futur 2 puntos para la punta de planche Y después 3,7 tiene que ser 3 1 puntos para la punta de planche 2 puntos para la punta de planche 2 puntos en 3 puntos 1 punto, 1 punto, 1 punto, 1 punto Muy bien, vamos a ir con la siguiente canción Preparados, atención para los equipos Aténos al sonido, va Quiero comunicarte que el ganador ha sido el brujo del sombrero naranja. ¿Cómo se llama la canción? La canta Marisol. ¿Qué es la voz? ¡Adelante con la canción! ¡Vamos a ver, señor juez! ¡El señor juez! ¡Señor juez, que llegó al equipo go! ¡Alguien fue! Esto ha sido un final fotográfico, pero ha ganado del equipo blanco La Gatita. ¡A la equipo blanca! ¡Qué es la voz, ¿qué es la voz? ¡Vamos a ver, señor! ¡Vamos a ver la canción! ¡A la auténtica decadente! ¡Los auténticos decadentes! ¡Punto para el equipo blanco! ¡Punto para el equipo blanco! ¡A la última! ¡Cómo estamos con el score! ¡Blanco! ¡Cómo estamos con el score, juez! ¡Es opción del equipo amarillo! ¡Muy bien! ¡El equipo amarillo! Entonces comenzamos con el equipo amarillo. Seguimos con el rojo y después con el blanco. ¡No vamos a ir! ¡Muy bien! ¡No vamos a ir! Es el primer departamento que es la ciudad de Chiclayo. No hay ni, la pregunta para mí es, atención, ¿cuáles son las regiones naturales del Perú? Costa, tierra y selva. Para el equipo de ronco, atención. Para el equipo de ronco, atención, 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 atención. Para el equipo de ronco, atención, 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 atención. Vamos a ver. Vamos a ver el equipo blanco. Atención, el equipo blanco. La llora cuando se lloramos. A ver, a ver, queremos indicar que en este carro hay que probar dos dosis porque creo muy difícil que arranque. A ver, señor Pes, a Pedro Peslado, a la voz, 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 a la voz. ¡A ver, a la voz, a la voz, a la voz, a la voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!